Música Muchísimas gracias por continuar con Uno Masuro y bienvenidos y bienvenidas a quienes se integran ahora al programa. A continuación vamos a conversar con Minuta Vares Mirabal, quien está aquí con nosotros. Ella es la presidenta de Opción Democrática, una de las organizaciones políticas emergentes en la República Dominicana. Bienvenida Minut. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes siempre. Ese programa es suyo. Yo lo sé. Minut y además tiene una relevancia especial, porque además de la política hay que hablar también de género. Sí. Porque el 8 de marzo es el miércoles. Exactamente, estamos 6 de marzo. El Día Internacional de la Mujer. Pero comencemos con la política Minut. Cómo no. ¿En qué está Opción Democrática? ¿En qué andan los aprestos por crear un frente unitario de grupos alternativos como el que representa Opción Democrática? Bueno, Opción Democrática ha estado hiperactiva, yo diría, en los últimos... Desde que recomenzamos otra vez en mayo del año pasado y obtuvimos... Después de la ruptura con Alianza País. Exacto. Y obtuvimos el reconocimiento, rescatamos nuestra personería jurídica y no hemos parado de trabajar. En términos internos de crecimiento y de fortalecimiento y de organización a nivel territorial, tratando de ir conformando nuestras directivas, nuestras redes en todo el territorio nacional. Y en eso hemos ocupado mucho tiempo y ha sido muy productivo. Y hemos también estado conformando y contribuyendo en la opinión pública con nuestras posiciones. O sea, fijando nuestras posiciones. Y por supuesto, en lo que tiene que ver con la alianza o confluencia, como nosotros le decimos, pues también hemos estado ahí haciendo todo lo posible para que se dé. Para que se dé una unidad, una propuesta, que sea una propuesta alternativa con... ¿Y qué acogida ha tenido eso dentro del otro grupo? Eso, bueno, tiene sus altas y sus bajas. Yo creo que, como siempre, todo el mundo quiere, pero no todo el mundo está dispuesto a hacerlo de manera democrática y a hacer una... ¿Hay algún avance en ese sentido o no? Hemos estado conversando, sobre todo con los partidos que tienen reconocimiento. Es decir, hemos estado conversando con Alianza País, con el Frente Amplio, con Patria para Todos. Y bueno, vamos a ver qué pasa, hasta dónde es posible concertar acuerdos para llevar candidaturas conjuntas en los diferentes niveles. Nosotros quisiéramos y hemos propiciado y hemos empujado que se haga una alianza completa, que se haga una propuesta alternativa completa que vaya desde el nivel presidencial hasta el nivel municipal. Y hemos dicho que eso deberíamos hacerlo a través de un mecanismo democrático. Esa es la historia, pero vamos a ver, no está definido todavía, creo que ha habido... O sea, no está yendo el tiempo. Así es, esa es nuestra preocupación, es nuestra preocupación. Pero es imposible, digamos, en este momento decir que va a ocurrir eso que tú planteas como un deseo, que para nosotros lo es también una aspiración y creo que para una parte del pueblo dominicano. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de encantar, de atraer, de romper, de decir, mira, aquí estamos. Esto no es más de lo mismo, lo estamos haciendo de otra manera y estamos con propuestas que reflejan que sí tenemos una verdadera vocación de poder y que sí vamos a trabajar para ir convirtiéndonos en una mayoría, en la simpatía y en las aspiraciones del pueblo dominicano, que tienen que ser las que estén en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestras ocupaciones también. Nosotros sabemos que uno de los puntos de disenso es la posibilidad o no de alianzas con los partidos tradicionales. En este caso, ¿cuál es la posición que tiene Opción Democrática? Mira, la posición de Opción Democrática, en primer lugar, es que cualquier escogencia que hagamos tiene que ser resultado de un proceso democrático y por eso hemos encontrado, digamos, un obstáculo en la vocación de algunos de los partidos de que se haga la decisión mediante una encuesta, cuando las encuestas no son un método de escogencia. Y que se haga, pues, rápido. Y ahí hemos encontrado un escollo. Y el otro escollo que hemos encontrado también es, tiene que ver con que no haya ningún tipo de alianza con los partidos mayoritarios. Básicamente, nosotros hemos propuesto que queremos proponer nuestras candidaturas presidenciales y nuestras candidaturas a todos los niveles, porque eso de aliarse con los partidos grandes ha sido siempre lo que ha ocurrido. Y terminan los partidos, como hay aquí, una cantidad enorme de partidos que se convierten en siglas, que forman parte de un acuerdo, que se las arreglan para dentro de las boletas de esos partidos, hablar a alguien que les permita mantener el reconocimiento. Y esa no es la vocación ni el trabajo que estamos haciendo en Opción Democrática. Nosotros en el 2020 logramos, apostando a eso, logramos precisamente ganar en la capital con José Horacio Rodríguez una diputación. Y eso parecía imposible. De hecho, no hay precedentes en la República Dominicana de que un partido minoritario haya llevado a un candidato y haya ganado una diputación con ese método dejón terrible. Bueno, Alianza País lo logró por el diputado nacional. Es un diputado nacional. Pero ese diputado nacional fue, ah bueno, o sea, fue por acumulación de votos, pero ganar los votos en el... Pero en ambos casos se trata de la primera vez que los grupos alternativos y la izquierda ganan independientemente, sin votos prestados, sin votos prestados de nadie. Sin votos prestados. Y yo creo que nosotros tenemos que construir ese camino. ¿En eso ustedes coinciden con Patria para Todos? En eso coinciden... Bueno, nosotros solicitamos, junto con Patria para Todos, solicitamos a la Junta Central Electoral que nos permita ir a unas primarias. Porque recuerden que... Ah, ¿ustedes prefieren la primaria para elegir eso? Nosotros entendemos que el mejor método, que el que debiera ser, y el Frente Amplio lo había aprobado. Y el Frente Amplio lo había aprobado. Alianza País. El Frente Amplio había aprobado ese método, pero llegó a un acuerdo entonces con Alianza País que no quiere ese método. Alianza País quiere encuesta. Quiere encuesta, exacto. Y el Frente Amplio cambió su posición y ellos están decididos a hacer una encuesta. Lo que pregunto es si otra vez nosotros vamos a ver tres candidaturas o dos separadas en representación de los grupos alternativos. Bueno, eso es una... Lo hemos visto otras veces. Eso es una... Lo hemos visto desde el 78 por acá. Eso es una posibilidad. O sea, ojalá seamos capaces de llevar una candidatura conjunta a la presidencia de la República. Ojalá seamos capaces de llevar boletas conjuntas en todos los niveles. Seamos capaces de ofrecerle al pueblo dominicano una boleta que defienda sus intereses. A nivel senatorial, a nivel de diputaciones. Y a nivel de presidencial. Y a nivel municipal también. De la mayoría y caldías. Y que seamos capaces de tener bloques, de avanzar en esa dirección. Pero los grupos tendrán conciencia, Minú, de que nunca, nunca, los grupos de izquierda o alternativos, porque hay otros que no han sido de izquierda, pero democráticos, que han participado, han logrado tener representación en las presidencias electorales porque no hay suficientes personas. Y entonces... Todos los puestos. Sin embargo, aspiran a ganar una regiduría o una alcaldía o una senaduría o una diputación con el voto popular de la gente. Y los resultados dicen que el papel ha sido ridículo tradicionalmente. Aquí solamente Alianza País logró aproximarse al 2% del electorado. Pero después, desde el 78 para acá, 82, 86, 90, 94, 98, 2000 y seguimos. No habido ni siquiera eso. Precisamente por eso, Adalberto, es que nosotros estamos diciendo que llegó el tiempo de hacerlo de manera diferente, que cuando lo hemos hecho de manera diferente, hemos logrado algunos resultados. Lo que tenemos es que amplificar, multiplicar esos resultados. O sea, efectivamente, en un sistema electoral como el que tenemos, que hasta ahora nunca ha sido capaz de garantizar unas elecciones limpias, libres, competitivas, que no se cambien en las mesas electorales, la voluntad de la gente expresada en su voto, como suele ocurrir. Entonces, por eso nosotros estuvimos concentrados en conformar los guardianes por la democracia. Y estamos trabajando con eso desde ahora. Y nuestra meta es precisamente que podamos tener una representación en cada una de las mesas. Sobre todo porque, lamentablemente, en la ley no se contempla lo que nosotros decimos que es fundamental y que es una bandera para nosotros en este tema, que es que se incorpore el escrutinio público. ¿Qué quiere decir? Que se acabe con el secretismo con que se cuentan los votos. Después, o sea, la votación es pública. Está a la vista, las ventanas están abiertas. Todo el mundo puede ver cómo se está votando. Pero no cuando se cuenta. Entonces, cuando empiezan a contar, cierran las puertas, cierran las ventanas y empiezan a poner palitos, ahí es donde se pone. Y entonces, con eso es que hay que terminar. Y en este momento eso es fácil de hacer. Bastaría con que la Junta Central Electoral decida que se va a poner en cada mesa electoral un teléfono celular que grabe el conteo. Y que se pueda luego... ¿Y qué repos han tenido de la Junta? No, porque eso tiene que ponerse en la ley. La Junta ha estado hablando... Pero es una decisión administrativa para resolver eso. Sí, se puede tomar. Tienes facultad la Junta para eso. ¿Por qué no se puede permitir que se firme? Sí. Bueno, podría ser una decisión administrativa absolutamente. Porque modificar la ley ahora es imposible. Y creo que cada vez hay más actores políticos convencidos de que eso es lo que hay que hacer. Porque, fíjate, parecería que lo que se cambia es el voto presidencial, por ejemplo, o el senatorial. No, se cambian a veces los votos, incluso entre los diputados de un mismo partido. Yo sufrí eso muchísimo. O sea, y los llevé. Yo reclamé en la Junta Central Electoral. Llevé las pruebas a participación ciudadana. No pasa nada. ¿Y tú vas a ser precandidata? No he decidido eso. Yo asumí la presidencia de opción democrática. Y ahí, pues, uno de los artículos de nuestros estatutos estipulan que ni el presidente o presidenta, ni el secretario o secretaria general pueden aspirar a la presidencia de la república. ¿En serio? ¿Y quién sería por opción democrática? Estamos con un proceso abierto en este momento que acabamos de abrir el día miércoles hasta el día 12 para que se inscriban. Y se pueden inscribir compañeros y compañeras de opción democrática, pero no puedo decir todavía. Pero sí tenemos alguna gente inscrita. Me sorprende esta decisión. ¿Por qué decidiste asumir la presidencia de opción democrática sabiendo que había ese candado? A mí me sorprende. Bueno, porque, te voy a decir, porque opción democrática viene de un traumático proceso de nacimiento y de renacimiento. Y necesitaba, para existir, yo creo, que nosotros pudiéramos hacer el trabajo de su reconstrucción. Que nosotros pudiéramos tener un instrumento que le sirva al pueblo dominicano para defender sus intereses. Y eso es la vocación y es la voluntad de opción democrática. Y para mí eso era absolutamente una prioridad. ¿Y aspiraría, no aspiraría a un cargo electivo? Bueno, no lo he decidido todavía. Pero podría ser. Podría ser, pero no lo he decidido todavía. Pero sería bueno. Bueno, pero... Ahora le quita la posibilidad al país también de tener a una mujer... Presidenta. Como candidata presidencial, porque aquí hay pocas opciones. Aunque está María Teresa que está aspirando también a la... Y sobre todo con ese pensamiento ideológico, porque no solamente es que sean mujeres, es que tengan esa agenda, Albert. El compromiso con determinados sectores. Bueno, este 8 de marzo también nos agarra con bastantes temas y sobre todo con bastantes temores. ¿Cuáles son esos temores? Bueno, hay claramente un retroceso, yo creo, en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres. Es evidente... La cuota ahora la... La... Se ha reducido. Estaba reprimida de antes, porque eso está en la ley anterior. Pero... Y la Junta Central Electoral aplicó... Lo que la otra no aplicó. Lo que la otra no aplicó. Exacto. Nunca mejor dicho. Entonces, y además, no, y hubo una sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ese artículo es un artículo que no tiene validez, porque ya fue declarado inconstitucional. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, sí, fue uno de los declarados inconstitucionales. Entonces, ¿qué pasa? Qué bueno que los recuerdes. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fuimos al Congreso cuando nos invitaron. Y lo alertamos y les dijimos que, ¿cómo puede el Congreso estar aprobando artículos y temas que sabe, en una ley que sabe que o han sido declarados inconstitucionales o van a ser declarados inconstitucionales? Porque pueden ser sometidos por cualquier ciudadano o ciudadana. Entonces, el Congreso no puede seguir caminando así. Y lo hace, y lo hace en representación de los partidos. Porque nosotros decimos que los legisladores votaron esa ley, tienen una responsabilidad, pero lo hacen en nombre de los partidos por los que fueron elegidos y los que representan. Por lo tanto, se puede decir perfectamente que este gobierno está no solamente aprobando, sino también promoviendo ese retroceso con respecto a los derechos políticos de las mujeres y también a los derechos de las mujeres en general. Porque acabamos de ver lo que pasó con las tres causales. Y ahí, en el gobierno tiene un déficit también enorme de representación de mujeres en los cargos. Sí, ministras. Y entonces, se permite el lujo de replicar aquel invento balaguerista de nombrar gobernadoras para decir que toma en cuenta a las mujeres. Cuando sabemos que esas son posiciones que no tienen ningún poder en la realidad. Entonces, realmente eso ha sido un tema que ha traído mucho disgusto en todos los sectores, muchos sectores que votaron incluso por el gobierno porque tenían esa posición. Se nos acabó el tiempo, Minou. Pero bueno, aquí cambio no ha habido, la verdad, ni transformación. Minou, se nos acabó el tiempo. Vamos a ver, en octubre ya los partidos reconocidos tendrán que decidir definitivamente cuáles serán sus posibles candidatos. Y los métodos de elección, ahora la Junta lo ha emplazado a que lo definan. Sí, el próximo mes. En un mes. Hay 45 días para eso. Están avanzando. Sí. Bueno, resuélvanlo, resuélvanlo y pónganse de acuerdo. Por favor. Queremos, no queremos tres ni cuatro candidaturas ni quieras porque no podemos votar cuatro veces. Lo que querríamos y tendríamos que querer son dos, tres, una muy buena candidatura. Yo creo que eso es lo que hace falta. Sí, exacto. Que se acabe una candidatura. Saquen una buena. Una candidatura capaz de atraer. Claro, claro, claro. Capaz de decir, oh, pero esta gente mira la propuesta que trae. Vamos a ver. Tengo un nombre en mente, pero no lo voy a decir. Vamos a la pausa y entonces regresamos ya con el doctor Clemente Terrero, nuestro amigo.